Yo, le hicieron a Karen Pablo un ofrecimiento que no puede rechazar, que es bajarle su sueldo de 4 a 1. Y la verdad es que a mí me duele. Me duele presentar una nota cifra, por favor hazlo tú. Soy sensible señora, no porque esté animando este programa, como te tengo Garcini loco, ah. Oh, voy a tener que entrenar, me pasa palabra, parece que no habita ahí. Venga, el director que tenés. Parate a ver si te sigue. Bueno, te voy a contar una cosa, Julito. Tal cual, resulta que Karen Paola es, o era hasta el día de hoy, la panelista mejor pagada del Muy Buenos Días. Se hizo ahí una reestructuración y parece que en las cuentas no dieron. Y entonces le dijeron, mira Karen, nos encantaría seguir contando contigo, pero ahora en vez de 4... ¿Por qué quieres contratar a Bachamerino? Y eso que es sensible, ah. Menos mal que es sensible, anda a llorar al baño, este es el informe, aquí en primer plano. Dale las pantuflas tuyas. Estoy súper resfriado. La baja de sueldo que complica al matinal, muy buenos días de CBN. ¿Aceptar a la panelista del matinal? ¿De qué han habido bajas de sueldo? ¿Han habido? Que me avisen a mí primero. Yo hoy día la saludé, le dije cómo estaba, qué estaba bien y qué íbamos a conversar más adelante. Por supuesto que uno de repente tiene que hacer ciertos sacrificios en pos de. Somos compañeros, somos pares, entonces andar comparándose no me parece mal. Son cosas que pasan en la industria habitualmente. Hoy es noche de primer plano. Karen Bejarano estaría bastante complicada en el matinal Muy Buenos Días, pues le querrían bajar el sueldo, ya que la panelista es la que más gana entre sus compañeros. Sé cómo funciona la tele y los medios, entonces no... O sea, sigo haciendo mi pega, me han visto, he venido todos los días y espero seguir haciéndolo. Fue hace un par de días que distintas publicaciones confirmaban que Karen estaría negociando su contrato y que los mandamases del espacio le habrían ofrecido tan solo un 25% de lo que ganaba. El conflicto salarial que podría sacar a Karen Paola del Muy Buenos Días. Yo sé que apareció la información y todo, pero de ahí a que sea así, no tengo idea. Yo la verdad no tengo certezas de que eso sea así, pero al menos la Karen sigue con nosotros día a día, sigue bien, sigue con ánimo, es súper propositiva en temas, entonces... Entonces, por ese lado, al menos, todo está igual. Y nada, pues, yo creo que uno no anda comentando sus platas, uno nunca comenta generalmente con los compañeros ni cuánto uno no gana, entonces uno no sabe nada. Es que yo no quiero que no me compete comentarlas porque esas cosas no las vemos nosotros, con el tema de los sueldos, negocios, contratos, no sé cuándo es su contrato, no sé hasta cuándo es, no tengo idea, sí lo leí ayer en Twitter y yo el día lo saludé, le dije cómo estaba, dijo que estaba bien y que íbamos a conversar más adelante, pero no conversé más allá porque estábamos al aire. Karen Paola estaría renegociando su contrato con el matinal de TVN y en este proceso es que le habrían dicho que le iban a bajar el sueldo. ¿Aceptará la cantante esta baja? Un escenario que no tendría nada de contenta la panelista del matinal, pues la diferencia es realmente abrumadora. Fuimos a conversar con Karen sobre su situación y ponga mucha atención a sus palabras. No, nadie se ha comunicado conmigo, que se comuniquen. Si me van a avisar, por favor, que me avisen a mí primero. ¿Cuál te lo tomáis con humor? ¿Podría asumir si no es cierto entonces? Son cosas que pasan en la industria habitualmente. Te dijeran, Karen, ¿sabes qué? Necesito bajarte la lucas. ¿Cuento contigo o te vas? No, por supuesto. Si pasara algo así y mis jefes lo pidieran o por algo, claro, habría que conversarlo, pero creo que uno tiene que ponerse en distintos escenarios. Uno tendría problemas... Ahora, me lo voy a bajar por tu culpa. No, pero claro, ahí tenés que ver el compromiso que tú tienes. Que esta camiseteada, que no ha escuchado que le quieren bajar el sueldo, fueron parte de sus declaraciones. Pero será tan así, porque seamos sinceros, una disminución al 25% de su sueldo es bastante. ¿No será que están pavimentando su salida? A mí no parece que esté en duda su continuidad, por lo menos a nosotros no nos han informado nada. Y bueno, me parece que igual la tele está complicada y de que han habido bajas de sueldo han habido. Entonces, la verdad, a nosotros no nos han informado nada, pero a mí me parece que no está en duda su continuidad. A mí me parece que la Karen es el personaje casi que más reconocible del programa, lejos. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier generación, a alguien de 40, de 50 o de 15, hoy la Karen Paola, la Karen Paola, ahí te acordás del Ben, 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 Bang, 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 y todas sus canciones. O sea, creo que es una pieza clave y fundamental. Yo creo que eso no le cabe duda a nadie de quienes formamos el Muy Buenos Días. A mí me encanta la Karen. Encuentro que tiene una simpatía, una frescura que es muy positiva, sobre todo para esa hora. Es importante estar ahí con chispesa. Fue en agosto de 2017 que Karen Bejarano comenzaba como panelista en el matinal de TVN, tras una polémica salida de Mega en medio de la filtración de sus fotos íntimas. En aquel entonces, ella no había hablado sobre el tema, por lo que sus bonos estaban por el cielo. No me contrataron por eso, ni nada. O sea, Pablo conocía mi trabajo ya desde el 2010. Entonces, para mí era un lugar seguro. Y luego de un año, las cosas habrían cambiado considerablemente. Y en el matinal creyeron que su sueldo era demasiado alto en comparación a sus compañeros. Por lo que la nueva oferta sería tan solo un cuarto de lo que gana actualmente. Oh, nada, contenta. De verdad, muy contenta con el matinal. Siento que estamos pasando por un proceso súper rico. Yo llegué en un momento en el que el matinal estaba súper inestable. Pero, nada, tengo jefe maravilloso. Karen Bejará no se desentiende completamente los rumores que hablan de una baja en su sueldo, mientras que, según supimos, la fecha límite para aceptar esta propuesta sería el 7 de septiembre. Y siendo así, Karen no solo quedaría con el sueldo más bajo de los panelistas, sino que estaría también ganando menos que los noteros del programa. Un panorama nada alentador, que la tendría bastante nerviosa en privado, porque ante las cámaras se muestra tranquila y sonriente. Hoy es noche de primer plano. Ahí estaba entonces esta tragedia que azota a Karen Paola. Ella dice que nadie se ha comunicado con ella. Bueno, me imagino que no debe ser agradable contar eso en público, en general. Todos los que trabajan en la TV, trabajan, se inflan un poquito más el sueldo de lo que realmente gana. Pero si las proporciones de 4 a 1, yo diría... Yo no me lo he inflado. No, yo sé que tú ganas un millón... Yo pensé que todavía no has subido un millón 380, pero me parece que no. No, no me lo quiero subir. Mi pregunta es, ¿ella lo está pensando? O ella dijo, saben qué, esta cuestión es la manera más elegante de decirme... Que conté te la Conti que hizo la nota. Conti, tú has reportado este caso. Ella lo está pensando, pero su respuesta sería positiva. Ella aceptaría esta baja en su sueldo, pero hay un punto que no es menor y que me enteré hace muy poquito. Y es que los compañeros de ella reclamaron por el sueldo de Karen. No. Sí, no fue que los jefes dijeron como, ¡ay, Karen, que gana tanto! ¿Y por qué sabían los compañeros cuánto gana ella? Bueno, porque lo sabemos nosotros y no nos lo van a saber los compañeros. No, yo sé lo que gana Julio por el ítem de la cuestión que tenemos que tener las platas abiertas, digamos. Bueno. Pero yo no sé cuánto ganan ustedes. A ver, pero... Mejor no sepan. Es más, quiero saber cuánto ganan ustedes. Yo te digo cuánto gano. Yo lo que quiero saber es qué compañeros, usted los diga, qué compañeros son los que reclamaron porque Karen ganaba mucho. Hacemos el corte y volvemos con la información. Yo iré a reclamar a ti por lo que gana la taca. No, que no lo cuente. Yo iré a reclamar a ti por lo que gana. Yo feliz de que tú ganes más que yo. No, ¿qué? De verdad. Una linterna. La fama cuadriplica el sueldo. Es un sueldo reguleque. Alguna vez me reclamamos.